Estas jornadas son las primeras después de pandemia. La evaluación ha sido muy positiva ya que hemos tenido invitados de otras universidades, particularmente un académico de la Universidad de Concepción que vino a lanzar un manual de armonía en formato digital y que va a quedar finalmente en nuestro repositorio digital. Hemos tenido también agrupaciones de estudiantes, agrupaciones de académicos, agrupaciones que componen académicos y estudiantes y exalumnos. O sea, finalmente toda la comunidad que ha sido parte de nuestros antiguos programas de estudio, nuestros actuales programas de estudio, están compartiendo escenas como eventos académicos. Y particularmente tuvimos una bonita actividad que, en conjunto con la Mesa Feminista, que invitaron a tres ex estudiantes de nosotros, que son bastante exitosas en el ámbito de la canción, a nivel nacional y regional, y que hicieron un conversatorio en torno a la presencia de las mujeres en la industria. Y eso creo que fue bien significativo ya que a los estudiantes les marcó profundamente esas experiencias y creo que las opiniones de ellas, sus vivencias, los van a marcar, yo diría, de manera importante para lo que significa el cambio que en la música debe ocurrir desde la perspectiva de género. En el fondo es parte de nuestro sello y creo que todos los años vamos a ir incorporando nuevas franjas respecto de temáticas de género, también géneros musicales. Y como lo mencioné anteriormente, nuestras próximas metas es poder ampliar esto al público del Gran Valparaíso, al público regional, y ojalá, como somos pedagogía en música, en el fondo, también incorporar más colegios. ¡Gracias!